Música Al hincha Boca siempre le cumplo, nunca le mentí, no le mentí nunca, siempre le digo la verdad, le prometí un título más, va a pasar una navidad hermosa como en el 2008, somos campeones, somos los mejores otra vez. Dijiste, lo prometí, lo conseguí y ahora, ¿sí o no? ¿eh? ¿significa hacerlo realidad? Yo te pregunto si cumplí o no. Has cumplido seguro, pero ¿qué significa? Maravilloso, tengo palabras, siempre que doy palabras de algo la cumplo, soy campeón otra vez, somos campeones, el equipo es el mejor de la Argentina, así que a festejar mucho para hacer una linda navidad. Maravilleoso, desapareció. Gracias por ver el video